¡Suscríbete! 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 Thomas canta un kilo increíble. El 21 de julio del año 2024 con solo 70 años luego de una enfermedad, al parecer es lo que se sabe, muere Evelyn Thomas y nos dejó, entre otras cosas, este gran hit de 1984 que se llama High Energy. Lo voy a rescatar de este, este es el Maxi Alemán, viene la versión extendida de 7 minutos y algo y la voy a dejar, la voy a compartir con ustedes por supuesto, con mis patrocinadores que nos ayudan todos los meses con su membresía, gracias muchachos. Te invito a que seas parte también de esa comunidad que tiene acceso a estos tracks de regalo que yo dejo en alta resolución, sin compresión, en tres formatos, puedes bajar los tres si quieres, todo eso sucede en www.patreon.com slash maxivinil, hazte tu membresía desde 5 dólares. Dale me gusta, suscríbete, comparte, ya sabes lo que hay que hacer para ayudarme a que este canal, el canal de El Vinilo siga adelante, yo soy Cristian Chico Pérez, gracias por venir muchachos en este capítulo de domingo, se nos fue otra estrella de la música de los 70s y los 80s, nos dejó Evelyn Thomas y hoy la recordamos con High Energy que suena en vinilo, por supuesto, aquí en Maxi Vinil. High Energy Your love is lifting me Oh, high energy Your love is lifting me Lifting me high Oh, high energy Oh, high energy Oh, high energy Oh, high energy Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.